Hola amigos del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Soy Freddy Carnales, ya llevo un rato despierto pero no me he levantado Vamos a empezar seguido con gran actitud De este lado, como siempre a mi lado izquierdo Pateando todo el rollo Y niño chueco, no sé si su hermano duerme así Pero aquí está el güero No sé si mi hermano tenga algún problema o algo Pero siempre que te despiertas lo ves chueco O sea, si tú no duermes diario con Ángel Y lo ves chueco como amanece siempre Tu impresión sería esta Ángel, estás todo chueco Estabas así, de frente Bueno, aquí sería, pero pues bueno Yo ya me acostumbro y este niño siempre despierta así Miren esa carita moneta Esa narizota Bueno, ¿sabes qué día es hoy? No sé qué día es hoy ¿No sabes qué día es hoy? No Yo tampoco Carnales, hoy es lunes, yo soy Freddy Así que bueno, este Vamos a bajar a desayunar algo Porque la señora Chave ya nos está hablando Que bajemos a desayunar Miren, vamos bajando ¿Y quién está acá? El famoso compi Miren, ya empezó Compi Dame la mano ¿Ahí está? Ah, ya lo tengo amagistrado Saluda, diles Hola Diles hola La señora Chave está aquí Ahora, ¿qué preocupación tienes? ¿Qué piensas, mamá? ¿Qué piensas? Muchos problemas Estás triste ¿Qué me hace de comer? ¿No sabe qué hacer de comer? Mamá, ¿qué hiciste de comer? Espérate, güero, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Es que yo quería chilaquiles ¿Chilaquiles? Chilaquiles Pero pues hay salchichas Pero yo no quiero salchichas Come salchichas, Ángel Come salchichas Come salchichas ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Güero, 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 güero Ángel, Ángel Despierta, despierta Ángel Oh, no ¿Qué te pasó, Ángel? ¿Te lastimaste y te caíste? Oh, qué miedo Compi, compi Tranquilo, compi Ahorita lo vamos a ayudar Y va a despertar Tranquilo Oigan, ¿pasó algo? Y eso es neta Miren el rasguño Que le hizo el compi al güero Y me picó también una, voy a traer No se alcanza a ver Entonces acuérdate aquí, güero Para que se vea con todo y la luz Ahí está el güero Acosadito Para que se vea todo Chequense esos rasguños del compi Ah, ¿no te arden? Oye, lápiz ¿No me pones tantita salsa? ¿Quieres salsa? Ajá Son chiles Ah, seguro está la salsa Güero No hay salsa Eso es arroz No Sí No Sí No No hay salsa No hay algo Por eso no me gusta que mi mamá siempre guarde las cosas en toppers que no tienen nada que ver O sea, viene de la alpura, ya viene el arroz La de Lala, ya hay frijoles No me gusta eso, güero ¿La del Joplay? Oigan, pues vamos empezando el día y pues no puedo estar así de mugroso, ¿no? Me tengo que meter a bañar, morros Así que pues bueno, vamos a preparar el agüita Rico, sabrosón No sé si está barré No sé si está barré No sé si está barré Tenemos un problema No sale el agua caliente Y me voy a tener que aventar el gritote ¡Fuero! ¡Mande! ¡Prende el boiler, porfa! No sale el agua caliente A ver, ahí va Ya, güero Yo ya estoy listo, nada más me falta peinarme Y aquel chamaco que está por allá atrás, nada más le falta peinarme No, pero pues mínimo de... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me tiene el dedo chiquito ¡Ay! ¡Ay, no puedo! ¡Uy, eso es muy doloroso! ¡Ay, me duele! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡No! ¡Reacciona! ¡No! ¡Reacciona, por favor! ¡No! ¡Lápis! 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 ¡Ah! ¡Lápis! Carnales, vamos en el tráfico Ah, por cierto, no le dije Lo que pasa es que esto es un día con Freddy, ¿no? No les dije, mi jefe me habló Oye, vente a no sé dónde Entonces vamos para allá Pero la ciudad de México siempre tiene un tráfico bien chido, ¿no? ¿Y qué opina mi buen estimado de ese tráfico? No, pues... ¡Ay! ¡Ey! Acaba de aventar algo Mira, aviéntalo, aviéntalo El jugo aventó esta basura y el aire se la llevó Espérate Esto no es lo que el agua se llevó Eso es lo que el aire se llevó ¡Ah! ¡Qué vaciado! ¿Listo? Una, dos, tres ¡Ay! ¡Qué chafa! Una, dos, tres Va No, última, última Nah, chafa ¡Adiós! Oigan, eso no es mentira Ya nos perdimos Pero, gracias a Dios existe el internet Existe güey Y existe el güero que me puede ayudar, ¿no? ¿Vuelta aquí? No, men, solo detrás ¿Era vuelta allá atrás? Era vuelta allá atrás ¡Ay! ¡Ya nos perdimos! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Dónde vamos, güey? ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Ay! ¡Ya nos perdimos! Ahí vemos como el compi está teniendo una reacción muy extraña Se quiere comer a Ángel ¡Ángel! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Tranquilo, Ángel! ¡Te va a comer el perro! ¡Oh! ¡Fuero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquilo! Ángel, tú puedes ¡Tú puedes! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡No! ¡No, no, no! ¡Compi! ¡Le está mordiendo la mano! ¡Le está mordiendo la mano! ¡Ah! ¡Hey, carnales! Me corté el cabello exactamente Miren nada más Fui a que me sacaran punta Pero tenemos una situación Algo le pasó al compi ¡Ay! ¡No manches! Estoy emocionado Y estoy, eh... Estoy tenso Porque no sabemos que le haya pasado al compi ¡Compi! ¿Qué te pasó? ¡Hace rato tenías pelo! ¡Te pelaron! ¡Compi! Sí, le peló a mi mamá Ahora sí me peló ¡No manches! ¡Se vi loquísimo! ¡Ay, qué bonito va! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué opinas, güero? ¡Ay, bonito! Tiene un nuevo look Porque toda la familia traemos nuevo look Entonces él tenía que traerlo ¡Sí, es cierto! Yo me corté el cabello El güero se pintó el cabello Mi hermana Yo también, miren Y el güero... Se lo dejó de Dulce María Cuando traía el sombrerito vaquero Y el compi Mira, oye, se ve más chavo, eh Se ve más chavo el vato ¡No manches! Se ve bien loco ¡Míralo! ¡No manches! ¡Qué chido! Ey, aquí seguimos sin creer este rollo del compi Es como si fuera otro cuerpo Pero la misma cara ¿Tú qué opinas, güero? Está bien chido Tampoco no Saluda, compi, otra vez La señora Chave, ¿qué opinas? No, yo extraño su melena ¡Ay, dale! ¿Vas a llorar, mamá? No, mamá No llores, mamita No llores de rubito ¡No! ¡Súmanela pronto va a salir! Sí, ya sé ¡Ay, yo extraño a su melena! ¡Mira! ¿Cómo lo toca? ¿De qué lo extraña? ¡Ay, la señora Chave está triste! ¡Ey, ey, ey, carnales! ¿Qué rollo? Eh, sí, ya es muy tarde Y pues nada, nos subimos aquí a maquillar rápido Para grabar una cosa Porque yo mañana salgo de viaje Y pues hay que juntarnos, ¿no? Toda la familia para hacer las cosas de la chamba ¡Qué va con la novia! ¡Qué va con la novia! El güerito Eh, les tengo que presumir el corte del día de hoy De la piscina Nos estuvimos burlando demasiado Comité y yo Si no parece señora Por favor, ¿nos puedes dar una vueltecita de ese look? ¡Joga, señora! Eso parece obedecer a la morsa No, machi, güero ¡Ay, no, machi, está miedo! Por eso de noche, niños, no tomen café Si no van a estar como este niño Si no ven en el video, no aparecen a la morsa ¿Qué te pasó, güero? ¡Ay! A Lapicín le pasó algo ¿Qué te pasó, Lapicín? ¡Despierta! ¡Despierta, Lapicín! ¡Por favor! ¡Para mí! ¡Ay! ¿Qué habló? ¡Meow! ¡Ay! Ahora habla como gato ¡Ay! ¡Lapicín, por favor! Ahora lo hace como perro ¡Como perro no! Ahora como grillo Ya se fue Mario Bautista ¡Ey, carnales! Pues nada, solamente queremos pasar a saludar aquí un rato y pasar un momento de vacilón, ¿no? Un momento agradable para toda la bandita verenosa ¡Más malabares! ¡Lapicín, malabares! ¡Tra, tra, tra! ¡Las tres pelotas son diferentes! ¿Esta es de baseball? ¿La de veras? Pues ya sí pasa A esa nos la regalaron en Monterrey un niño Que sale de hecho en un video de Soy Freddy El que dice ¡No, denle like! ¡Qué buen video! ¡Buen recomendable! ¡Denle like! ¡Pero qué bonito! Imagínate ese niño cuando esté grande va a decir ¡No me vaya saliendo un video de unos chavos que está emocionado! Y aquí Y aquí ¡Más diferente a las tres! Allá va el malabares con lapicín Yo tuve que hacer la música con la boca porque si no vamos a tener problemas del copyright, ¿no? No queremos eso Ajá No queremos que nos borren el canal Ajá Y no queremos que nos saquen Ajá Queremos que la gente siga viendo los videos Ajá Y queremos que sí Ajá No quiero hacer el remate ¡Uy puede! ¡Ah! 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 ¡Está pegando! No ¡Lápiz! Lápiz Lápiz Despierta Despierda porfavor Lápiz Lápizito 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 Ya dio el gatazo, ya cuando saca la lengua es que... Abrió los ojos, abrió los ojos, ay que le pasa Eh, 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 carnales yo despido este video aquí, porque primero voy a hacerte la pipí, segunda, pues tengo que hacer la maletita, ¿no? y la piscina está triste porque ya me voy, yo lo sé, ¿me vas a extrañar? ¿estás triste, hermano? ¿me vas a extrañar? No quiero que te vayas, pero si ni me hacías café, pero ya te hago caso, pero no te vayas Estoy aquí, ¿no quieres jugar conmigo? ¿por qué no quieres? ¿y ahora? Voy a dejar con quién, voy a dejar con quién me enoje Ya, 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 ya fue mucho drama, niño, por favor Carnalia, nos vemos el próximo lunes con un nuevo video de Soy Freddy Manda un beso en las pompitas Suscríbanse a este canal que se llama Soy Freddy, por alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo Gracias por ver el video de Copita Y Lapisito ¡Los esperamos!